¡Las recetas más sabrosas las preparas tú! Ten a la mano pasta la moderna mamá lucha. Agua, ajo, aceite, laurel, sal de grano, cebolla blanca, carne molida de res, pimienta negra, orégano seco, sal, puré de tomate y queso cheddar y Monterrey Jack rallado. En una cacerola ponemos a hervir en agua cebolla, ajo, laurel, sal de grano, nuestra pasta y un chorrito de aceite. Luego en un sartén con aceite ponemos a sofreír cebolla y ajo. Ya que la cebolla esté transparente agregaremos nuestra carne. Tip de las campeonas, cuando quites el excedente de agua de la pasta, vuelve a remojarla con agua muy fría para que no se siga cociendo y además que no se nos pegue. Una vez que nuestra carne esté bien cocida, agregamos puré de tomate, orégano seco, sal y revolvemos. Cuando nuestra salsa y carne estén hirviendo, agregamos nuestra pasta y mezclamos. Ya por último, ponemos el queso cheddar y Monterrey Jack rallado para que se gratine la pasta. ¡Uy, delicioso! Todos en tu casa disfrutarán como verdaderos campeones. Comenta y comparte. Conenta y comparte. Comenta y comparte. Gracias.